Julio, una mala cancha, ¿a quién perjudica más en su criterio? ¿Usted que ha sido técnico tan recorrido, técnico además de Selección Colombia, de clubes profesionales? Yo pienso que las características de los equipos y hoy lo que se juega normalmente, digamos lo que todo el mundo está tratando de hacer, es la posesión de la pelota, el toque corto, pelotazos, juego por aire, no, lanzamientos largos por lo general no, y Chile, la característica de Chile toda la vida ha sido pelota contra el piso, tocar, triangular, siempre han jugado desde las épocas que yo era un niño, imagínese si hará años. Y Colombia, bueno, Colombia toca rápido, toca bien, pero también tiene profundidad, profundiza, pero no en ese, pelotazos no tanto. Sí, y en ese orden de ideas, de acuerdo a lo que tiene el uno y el otro, ¿quién sale más perjudicado con el terreno de juego? La gente, la que va a ver el partido, porque seguramente habrá imprecisiones. ¿Dónde van a jugar? ¿En qué cancha van a jugar? ¿En el estadio de Colo-Colo? Ah, el de Colo-Colo, bueno, no sé, porque esa cancha siempre estaba bien. No, no, está vuelto un desastre. Nos han mandado las fotos, Colombia va a jugar bajo protesta por el mal estado del campo, apenas están en este momento haciendo remiendos, y de verdad que algunas zonas son un pantanero. Yo creo que los dos equipos, yo no sé si Chile de pronto ha hecho algún amistoso, entrenará ahí, yo no sé, pero el campo malo le hace mal a los equipos que tratan de jugar, de triangular, de tirar paredes, de conducir con habilidad, de gambetear, la cancha mala, es decir, le hace daño a los dos, ¿no? Yo pienso que y Chile, Chile le va a hacer más daño quizá porque va a tener que trabajar mucho ofensivamente, me parece que es un cuadro que está, un equipo que está renovado, pero no le veo, no le vi mucha cosa, en cambio a Colombia sabemos que viene mostrando una definida, que tiene jugadores jóvenes y muy buenos en un buen momento, así que yo creo que va a ser parejo para todos, pero de pronto a Chile lo perjudique más, no sé. Profe, le agradecemos mucho este concepto y déjese ver en el partido frente a Uruguay. Ese día me meto a ojo de la cama. No, 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 no. Bueno, dos días antes.